¿Por qué leer a Darío Caramillo Agudero? No lo sé. Sé que he escrito otro libro dividido en dos volúmenes en esta misma colección y editorial que se llama Método Fácil y Rápido para Ser Poeta. Sin embargo, he leído este volumen de Gatos. ¿Por qué he llegado a él? Pues porque me gustan los gatos, así como a otros les pueden agradar otros temas. Y aquí hay un llamado también a los elementos temáticos, no solamente por autor. Ir por un elemento temático es darte la posibilidad de que un autor te llame la atención. ¿Es posible que lo personal lea otros libros de Darío Caramillo Agudero? Sí. Me ha gustado lo que he leído acerca de los gatos y puesto que amo a los gatos, como ya lo he dicho, es probable que esa afinidad me haga descubrir otra afinidad con este escritor. Por lo pronto les digo, si les gustan los gatos, este es un muy buen libro para empezar con este autor. Si no les gustan los gatos, tal vez el método rápido y fácil para ser poeta sea su puerta de entrada o tal vez haya que buscar otro poeta.